¿Qué es la leyenda negra? Pues siendo que esta es una construcción ideológica con intereses políticos y una especie de guerra psicológica, es que dentro de esa psicología hay un permanente juicio moral sobre o contra España, ¿no? ¿Cuáles son las dos preposiciones? Cuando uno habla, por ejemplo, del Egipto faraónico o de la dinastía Min, uno no se plantea decir, sí, pero es que hubo abuso. Entonces, oye, pero incluso hasta los que no somos ni los legendarios ya tenemos en la expresión por delante. Sí, sí, pero es que hubo abuso. Oye, claro que hubo abuso, pero ¿por qué tenemos ese planteamiento, entre comillas, moralista o quizás de moralina sobre lo que fue la monarquía católica? Que se llamó oficialmente así, ¿no? Y no sobre otras culturas, otros imperios, otras civilizaciones. Nosotros en Andalucía, por ejemplo, pensamos que no tenemos un problema con el nacionalismo, que eso es una cosa que tienen los catalanes y los vascos y que eso aquí no... La realidad va por otro lado, ¿verdad? El discurso andalucista ha hecho una leyenda rosa de lo que fue al Andalus. O sea, y esto no viene de Blas Infante Pérez de Vargas, que ocultaba muy oportunamente su segundo apellido de la oblesia castellana, viene de mucho antes. En el Romanticismo del siglo XIX, por ejemplo, italianos y alemanes empiezan a inventar mitos para unirse. Bueno, nos podrá gustar más o podrá gustar menos, seguramente menos, yo no soy muy amigo de los mitos. Por lo menos de los... Bueno, entiendo que sí hay mitos que pueden ser constructivos, pero, en fin, mejor será no menea yo, como dice el proverbio castellano. Pero resulta que tanto en España como en Hispanoamérica empezamos a inventar los mitos para buscar el hecho diferencial incluso donde no lo había. Y en Andalucía tenemos ese problema. Gracias a esta formación ya tenemos box y voto. Para decirlo en el Parlamento de Andalucía y en toda España, señores, tenemos un problema con el andalusismo. Un problema que viene del Romanticismo porque hasta el mismo Nietzsche, no sé si lo pronuncia muy bien, decía que el fanatismo cristiano nos privó de los baños de la España árabe, ¿no? Entonces, esto es algo que viene de muy lejos. Y esto que estamos viendo ahora, por ejemplo, del supuesto idioma andaluz, que yo no sé qué idioma es este porque yo soy de Bollulia, en mi pueblo lo tenemos muy parecido, a Lucena o a Inojo, que es el único... No sé qué idioma, nos vamos a pelear en mi pueblo, en el ajarafe o en la campiña, no lo sé. Esto viene de muy atrás. Yo estudié historia y cursé dos asignaturas adoptativas de antropología y yo ya tengo cierta edad. O sea, que esto, y como decimos, en el siglo XIX empieza la larva. Y además con ese juicio moral permanente, ¿no? Todo lo español es visto como negativo, como antiguo, como putre, como violento, ¿no? Eso, la España malvada, inquisitorial, intolerante, nos privó de los baños, de la España árabe. Eso que decía Nietzsche. La Carmen de Berimé, ¿no? Washington Irving también, bueno, sí, fue un viajero romántico que Elvira Roca Varea disecciona muy bien. Pues claro, Elvira como filóloga disecciona muy bien esos textos porque hay textos que son hasta humorísticos. ¿Cómo? Ya se inventan esas figuras de engañar al turista con su ingreso. O sea, esto de ir y dame dinero viene de hace tiempo, con perdón de la expresión coloquial. Y este permanente juicio moral en España, por ejemplo, pues le sirve de mucho a los movimientos separatistas, los movimientos tigredadores, porque claro, el Partido Nacionalista Vasco escribe su discurso de que no, nosotros somos gente honrada, aquí no hay corrupción, somos además una raza antigua, que de Castilla para abajo pues hay una serie de mezclas, de mestizajes. Bueno, Sabino Arana llega a utilizar la expresión, que Macario lo pone muy bien en su libro, hijo del romano, como un insulto. Vendirle insultos, por Dios, hijo del romano. Cuando romano además ha sido el gentilicio que probablemente más nos ha durado a los españoles. Los visibótomos llamaron romanos. Los mismos musulmanes hablaban de rumí, o los cristianos hablan al rumía, la romana. O sea, si eso era un insulto, el hombre muy bien encaminado, y con razón Miguel de una uno lo definió como tontiloco. Pero ese juicio moral está ahí, claro, no, pues nosotros los andaluzes no podemos ser españoles, ¿por qué? Porque generalmente España es algo negativo. A nosotros hay que inculcarnos el complejo de culpa. Tenemos la culpa de haber asesinado no sé cuántos millones de personas, tenemos la culpa de haber violado no sé cuántos millones de mujeres, ahí ya entra el tema del feminismo, la violencia de género, todo el paquete. Y tenemos que sentirnos mal y además buscar la diferencia. Claro, en Al-Andaluz eso no pasaba. Al-Andaluz era una sociedad tolerante, donde todo el mundo pues nadaba en la abundancia, se leía un poema, o sea, hasta que llegaron unos malvados cristianos del norte que nos privaron del paraíso perdido. Estamos en la misma psicología del indigenismo, que en el siglo XXI está pegando tan fuerte. Estamos ante la misma psicología. Yo he vivido seis años en Hispanoamérica, además tuve la suerte, decía Fátima que, de verdad, yo entre otros menesteres soy profesor y traductor de portugués, yo me fui a Lima y resulta que soy profesor de historia, pero acabé trabajando de profesor y traductor de portugués y mi círculo de trabajo era brasileño. Yo salía de mi trabajo y seguía pensando en portugués, me montaba en el autobús y me decía dónde vas y tenía que pensar ahora hacer esfuerzo de volver a España. Son las cosas que me pasan a mí. Y me dio suerte de conocer, pues Lima es una ciudad donde hay gente de muchos países vecinos, ¿no? De trabajar y tener alumnos colombianos, venezolanos, argentinos. Mi suegro, mi padre Cáncer, de hecho, tenía doble nacionalidad, peruano-argentino, y de ver cómo esta misma psicología había penetrado en Hispanoamérica. Este juicio moral, ¿no? Quizá la diferencia es que en Hispanoamérica, por ejemplo, se aplica el tema de que, vamos, nosotros no tenemos culpa de nada. Llegaron los españoles, nos masacraron, nos violaron, nos robaron el oro, y por eso somos pobres y por eso nunca vamos a levantar cabezas. A nosotros se nos aplica una psicología un poco contraria, pero es más o menos lo mismo. O sea, es una contrariedad que, sí, nosotros somos culpables de todo, tenemos que acarchar la cabeza, sacar la bandera de España es malo, tuvo la selección española de fútbol que ganaron un día para que por fin pudiéramos poner la bandera roja y guarda, que el día 28 de mayo es su aniversario, recuerdo, porque Carlos III, bueno, no fue bandera nacional, pero sí como bandera de la Marina, en el año 1785, 28 de mayo sabemos qué fecha es, ¿verdad? De la misma gente. O sea, que podemos celebrar dos cosas, podemos celebrar lo bien que nos vaya y el día de la bandera roja y guarda, que es que no tenemos un día de la bandera cuando deberíamos tenerlo. Por además, ese gran rey que fue Carlos III. Que yo siempre digo que no es la bandera andalucía, que es la bandera que se sacó de la manga en las infantes, pero es de marca, precisamente, denostando la historia de España, haciendo una leyenda rosa del Andaluz sin pies ni cabeza. Por eso yo me niego a llamar la bandera andalucía. La bandera andalucía me gustan más los castillos de Orleón y San Fernando. Y este juicio moral, por ejemplo, decíamos antes, no lo aplicamos a los faraones, no lo aplicamos al empleo chino, tampoco lo aplicamos a los musulmanes, gracias probablemente saliendo a los sarampanos. Ahora, por ejemplo, aquí en Sevilla, no en la Venezuela chavista, aquí en Sevilla, se está diciendo que los españoles, poco más o menos, que inventamos la esclavitud. La trata negrera fue un invento español. Eso se está diciendo aquí, no lo está diciendo Nicolás Maduro. Sin embargo, no se nos dice, por ejemplo, que el Islam en el norte de África exterminó la cultura cristiana y latina. El único foco cristiano y latino que quedó en el norte de África fue ya definitivamente aniquilado por los almorávides hacia el siglo XI, que incluso parece que se conservaba cierta lengua romance, me imagino que ya estaría mi arabizada, pero fue absolutamente aniquilada. Yo en mi modesto canal de YouTube entrevisté una vez a David Taufik, que es un cristiano copto exiliado, un egipcio, y es curioso porque él me dice, Antonio, nosotros los coptos, que somos la única minoría cristiana que ha quedado en el norte de África, además con fuerza, no nos llamamos árabes. Y me decía el hombre, porque nosotros los árabes son gente que ha venido a traernos el Islam y a invadir nuestros países de cultura cristiana mediterránea. Si yo digo eso, pues me meten en la cárcel. O sea, como los coptos, los maronitas, los recomelquitas, los caldeos, todas estas comunidades cristianas que viven en los países árabes, ellos dicen que no se consideran árabes y nosotros resulta que somos más árabes que nadie. Aquí está fallando algo. Y es el mismo mecanismo que el indigenismo sanamericano. Y a mí me ha llamado la atención, en Perú y en Bolivia, y supongo que en Ecuador también pasada, cómo se peleaban por el origen de la Candelaria. O el origen del carnaval, pero hay auténticas peleas. Cuando uno tiene el mismo sustrato cultural. Yo personalmente no soy partidario de las interpretaciones históricas que parten del llamado discusionismo. Es decir, llega un pueblo, conquista, impone su cultura y me parece demasiado lineal. Yo estoy más de acuerdo con el modo de interacción completa, es decir, con el conquistador conquistado. Roma, que como bien me pone Macario en su libro, es la base de nuestra civilización, pues Roma no se entiende si las muchas aportaciones de Grecia, de Egipto, de España. Y muchas veces yo observo que el tema de la leyenda negra, cuando la intentamos combatir, probablemente con buena intención, no damos demasiado en el clavo. Porque nos quedamos mucho en la línea que va de España a América. Pero ¿y qué es de la línea que va de América a España? Perú, por ejemplo, en la discusión sobre la palabra, el término andino, que hay muchos bailes, muchas vestimentas que se consideran prehispánicas, cuando uno las ve y dice, bueno, si parece que estoy en Extremadura, o estoy en la mancha, o estoy... Y los ritmos son prácticamente los mismos, hay muy pocas variaciones. En la gastronomía igual, vas a la sierra, te ponen un sancocho y dices, bueno, si es todo un cocido, ¿no? Pero es que aquí nos pasa lo mismo. Aquí, desde hace relativamente poco, pues se dio a decir que la música de Galicia de Asturias es celta. Porque sí, porque está por el hecho diferencial, pero los celta somos una raza antigua, España es algo muy cutre, como decían los nacionalistas gallegos, además nosotros somos celta. ¿Ustedes? No, ustedes son mestizos. No, no, no. Esto es gente que se dice de izquierda. Me acuerdo una vez que puse en mi Twitter algo en contra del del celtismo, y me cayó lo más grande. Gente que se decía antirracista defendiendo la pureza de la raza celta. Gallega, o sea, un... En fin, estos delirios, estos surrealismos los tenemos, ¿no? Cuando uno dice, mire usted, que es que la gaita es un instrumento que está por el Mediterráneo, está entendido por los limes del Imperio Romano, desde Asia Menor hasta la Península Ibérica, desde el norte de África hasta las Islas Británicas... Hombre, la gaita celta... Celta será el celta de Vigo, eso lo decía Álvaro Junqueiro, un gran escritor gallego que se mofaba del celtismo, por desgracia, con escaso exilio. Por desgracia, pero aparte del celta de Vigo, en Galicia puede ser tan celta como lo puede ser Extremadura, o como lo puede ser Castilla. Mi amigo, por ejemplo, Gonzalo Rodríguez, que es uno de los mayores expertos de la cultura celta de la península, siempre dice, bueno, si podemos considerar un punto celta, puede ser Soria, pero no Galicia. Pero bueno, en el flamenco igual, en el flamenco, pues, hemos escuchado todas las teorías más disparatadas del mundo, e incluso darías algunas veces humorísticas, ¿no? Decía, por ejemplo, Antonio Burgo, reseñando José María Pemán, aunque vale decir que Pemán lo decía en tono humorístico, que cuando los romanos y los cartagineses crucificaban a celtas y veros, y entonaban roncos cantos de guerra, decía Pemán, bueno, eso puede ser la génesis del flamenco, una soleada, y decía Antonio Burgo, sí, una soleada, un Martinete, no, una soleada mejor. Es verdad que eran clave humana, pero en clave seria, el problema que hemos tenido con el folclore desde el siglo XIX, primero es que nos hemos olvidado absolutamente de América. Y segundo, que hemos ido a buscar el hecho diferencial, por tanto, ¿cuál es el hecho diferencial? Claro, el flamenco. El flamenco, pues, algunos dicen que lo trajo Siriaz, que fue un músico kurdo que llegó al ándano, y otros dicen que no, que viene de la India directamente. Claro, sobre el flamenco no se habían hecho investigaciones, digamos, vamos a decirlo así, desapasionadas, científicas. Cuando se empieza a investigar, la cosa cambia. La cosa cambia, empezando porque tenemos que el fandango, ya lo dice, el visionario de autoridades, y no estoy hablando del fandango flamenco de Huelva, que es una música muy alegre que han traído los que han estado en los reinos de las Indias. Eso se nos dice en el año 1735. El fandango está extendido por todas las penínsulas, de la provincia de Oaxaca hasta Portugal, y por toda América. Es un ritmo que se repite en México, se repite en Perú, en La Marinera, en Tronca, con nuestra Sevillana. La Sevillana tiene un punto de Sevilla Mancheca, un punto de fandango antiguo. Sin embargo, en el siglo XX, se clasifican los cantes arbitrariamente, sin aportar documentación, porque no se van a servir los documentos. Eso no es cierto. Y se nos dice que bueno, que en el flamenco hay algunos cantes que le vamos a llamar de ida y vuelta, que son cantes menores, que no tienen importancia, que no son tan jóvenes. Claro, en la rumba, por ejemplo, sabemos que viene de la huaracha antiguo cubana. La guajira flamenca, a ver, es obvio decir cuál es su origen, ¿no? Su origen está en el punto cubano, se interpreta por décima y está vivo tal cual en las Islas Canarias. La Vidalita y la Milonga también es difícil ocultar su origen argentino. En fin, hay una serie... o la colombiana, pero en verdad la colombiana la inventa a Pepe Marchena a partir de un corrido mexicano. Se le pone colombiana, ¿verdad? De aquella manera. Pero es que tenemos que ese gol de de fandango antiguo, cuyas músicas están vivas desde México hasta el Perú y Chile, está ahí. Y cuando se empieza a tirar de hemerotecas, se empieza a tirar de partituras, vemos que la influencia americana en España es mucho mayor de lo que he pensado. Se lo decía, por ejemplo, que las pesteneras... Bueno, algunos decían que era una música sefardí porque había una letra que decía dónde va rey a judías. Nadie cayó que la letra a lo mejor se la inventó un poeta romántico. A otros decían que Pepe era una mítica cantaora de paterna, ¿no? Entonces, claro, paternera, petenera... Hombre, lo cierto es que la petenera está viva en México desde el siglo XVIII y que la anteroteca nos dice que entra por el puerto de Cádiz en el siglo XIX como la petenera de la Nueva España o la petenera americana. que, a su vez, es que Petén es una ciudad de Guatemala. Petenero es el gentilicio de Petén. En la clasificación de los cantes que se hacen, de los más hondos, en los años 50, 60, meten los tangos, ¿no? Los tangos, de hecho, dan origen a los tientos, en fin... Claro, pero es que resulta que la hemeroteca nos dice que los tangos entran también por el puerto de Cádiz como el tango de los negros o el tango americano. Es un ritmo que está completamente en Cuba, consolidado. Ya a finales del XVIII se habla que hay unos tangos de semillas, se empieza a hablar del cante o género andaluz, que donde tiene especial predicamento es en La Habana, los teatros de La Habana donde tiene especial predicamento el cante o el género andaluz que dará lugar al flamenco. Por tanto, yo considero un error combatir la leyenda negra como algo solo de España hacia América. Porque nuestro gazpacho lleva tomate, porque nuestra tortilla lleva papas y porque América no es una obsesión académica o no es un exotismo, sino que es parte de nuestra identidad. Otra vez cito a Macario, en el sentido de que, probablemente, lo que más y mejor defina nuestra identidad y, además, como una primera globalización, recordando la cinta de José Luis López Linares, con quien coincidir la cumbre de la Iberofera, es que somos una gran interacción cultural y que fuimos percursores y que ese ejemplo histórico, bien trabajado, nos puede ayudar mucho en el futuro. Porque el presente, la verdad, que está un poquito complicado. Pero la misma historia nuestra nos está mostrando las pautas. Son importantes los libros de historia contra la leyenda negra, pero es importante también ir un poco a los de abordo, a los de abajo, a la música, a la música, a lo que vivimos cotidianamente, que nos está diciendo América está aquí, América es parte nuestra y América es nuestra identidad. Y ahora que estamos aquí en la sede de Vox, en Madrid, en Barcelona, la comunidad hispanoamericana ha entendido perfectamente el mensaje de Vox. Muchísimos amigos hispanoamericanos me llaman, siempre para preguntarme, siempre para interesarse. Y también en Sevilla esto, pues, ya está pasando. Cada vez se nos acerca más hispanoamericanos porque el mensaje se entiende muy bien. Nuestros países, de hecho, atraviesan un desafío común. Estamos atenazados por el Foro de São Paulo, tenemos una amenaza común. Quizá no lo queremos aceptar, pero el Foro de São Paulo está metido en España mucho más de lo que pensamos. Y yo incluso les alabo, entre comillas, una cosa. Que ellos han sido capaces de trascender los nacionalismos, los chuminismos y de mirar al mundo iberoamericano como una realidad social, cultural y política y trabajar en consecuencias. Nosotros ya estamos en ese camino, pero nos llevan muchos años de ventaja por desgracia. Yo, antes de terminar, perdón, que me estén alegando Fátima. Tú dime porque me agardo, porque me apasiona este tema. Como decía Fátima, yo soy una apasionada americanista. Cuando yo andaba por los pasillos del restaurado, pues, siempre soñaba con la historia de América. Era un... no sé por qué, ¿verdad? No sabía explicar un motivo en especial. Pero fijémonos en eso. Fijémonos en cómo se está utilizando ese juicio moral para dirigirnos, para enfrentarnos entre hermanos, tanto en España como en España, y pensemos cuáles son las herramientas. Desde nuestra misma historia no hace falta hacer leyendas cosas. No hace falta. Nuestra historia nos da herramientas más que justas y más que necesarias para afrontar esta batalla cultural y, por supuesto, esta batalla política. Porque una cosa sin la otra, que estamos cojeando. Y durante muchos años nos han sacado ventaja precisamente por eso. Así que esa es la línea que yo lanzo. Una interacción compleja. Pondremos que Sevilla es el puerto y la puerta de las Indias, que, con perdón de la expresión, en Sevilla estamos muy empanados con este tema. Sevilla tiene que darse a valer. No ya Sevilla, digamos, como ciudades, por supuesto, sino porque Sevilla fue la clave de la Andalucía Atlántica. Ese reino de Sevilla que tenía las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cali, con partes incluso de Badajoz y Bálaga, han sido claves en la historia de España. En vez de inventarse un supuesto idioma que no existe, vamos a acordarnos de Antonio de Lebrija, nuestro primer gramático, y de que la Andalucía Atlántica es la madre del español de América, siempre con el filtro de las Islas Canarias. Vamos a ir a lo que nos une y vamos a hablar con propiedad. porque tenemos mucho por delante, pero teniendo esta herramienta fuerte y sabiendo cómo fueron nuestros antepasados, que también torearon en plazas difíciles, pues bueno, vamos a ser, no sé si decir optimistas, pero por lo menos vamos a echarle bala. Muchísimas gracias y ya me cayó. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos 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 que hay muchos más aspectos y que son convergentes, que realmente nos acercaría mucho más a América. Yo un poco, bueno, comentar un poquito, son vidas, pero a ver, estamos hablando con Antonio en La Puerta y tenemos vidas muy parecidas, está casado con Peruana, yo con una mujer de Ecuador, he estado en Lima seis años, yo he estado en Río Bamba, al sur de Quito otros seis años, la parte mía es la educativa y montamos allí un colegio, por eso, por explicar un poco lo de la fundación, montamos allí un colegio, me fui con sueños de joven, igual que Antonio, siempre tuve esa, con mi padre, me trabajó siempre en Zamora, siempre en América, como una entelequia, pero siempre sentía esa necesidad de irme, de conocer, y una vez que está allí, dice, todo español tiene que ir una vez en la vida a América, y bueno, en ese deseo de viajar, de aventuras, ¿no?, pues, recalé en un país muy, muy interesante, de un capital humano, América, si no tiene otra cosa, es un capital humano increíble, es el, la verdad, como te dicen allí, qué mal lo hizo España, qué mal lo hizo, viendo a la gente que hemos dejado allí, a menuda maravilla, la obra de España en América, es un capital humano increíble, a pesar de los problemas que puedan arrastrar, ¿no? Y bueno, yo llegué, siendo joven, con las ideas del Che Guevara, de hecho, me trasladé a Cuba para ver la revolución, cuando vi lo que era, viví 15 días en Guanaju, se llamaba, a 15 kilómetros de La Habana, me fui de mochiler, ¿no?, y quería conocer lo que era la revolución, y la revolución era, pues, que entraba en un autobús, entraba un comisario político, y se callaba todo el autobús, y cuando se iba el comisario político, empezaba la huelga, ¿no?, eso era Cuba, gente en una fila, pasando hambre, mientras el turista se paseaba por toda La Habana, ¿no? Pero bueno, viajaba con ese sueño de la revolución, ahora siempre la revolución, yo tengo que ver la revolución en América, ¿no? Y poco a poco fui descubriendo lo que era nuestra herencia. Hay una iglesia muy cercana a Rehobamba, que se llama Encolta, y está la iglesia de Balvanera, ha sido la primera iglesia que se fundó en Ecuador. Y el enclero se fundó en 1519-1520, y cuando uno va para allá, se encuentra que los ángeles son indígenas, o sea, los españoles no podrían llevar más de 20 años a Ecuador, y ya los ángeles eran indígenas, o sea, una mezcla de sincretismo, que esto decía, madre mía, de lo más hermoso, o sea, normalmente una cultura de trabajo lo que hace es destruye, y para nada reconoce, o sea, lo que lleva la cultura occidental, la cultura española, y si no, no, es capaz de reconocer como válido su propio símbolo, ¿no? Ese sincretismo. Entonces, salían mirando, y sin embargo, era un mundo de contrastes, porque por un lado, veían la obra, la huella de España en América, que por cierto, se está perdiendo, es una pena, he estado, he vuelto hace dos meses, he vuelto a la iglesia, y la primera ciudad, la primera fundación española, está totalmente destruida, la casa de Maldonado, donde estuvo Jorge Juan y Ulloa, que se cumplen ahora 200 años de ellos, totalmente abandonados, o sea, la biblioteca Maldonado, que es una de las bibliotecas más importantes del Ecuador, con estas transmisiones geodésicas, totalmente abandonados, con los libros en una esquina lleno de voz, ¿no? Entonces, es una pena esa pérdida. Te veías esa diferencia, ¿no?, entre la huella, y sin embargo, los libros de texto. Hace poco, como estaba hace dos meses, me fui a la biblioteca pública, porque mi papel allí, tenemos un colegio, ¿no?, y mi papel es que tenemos que tratar el ideario hispano, porque estoy allí para eso, ¿no?, aparte de poder ayudar a los chavales que tienen muchas dificultades, crear un currículum, porque al final nosotros queremos, mi padre y yo, que son los que hemos creado el colegio, ¿no?, junto con otras personas. Creemos, bueno, que la educación cambie a las personas, que hay que darle la oportunidad a todos, que nuestra visión tiene que estar, tenemos aquí un buen colegio, un gran referente, tenemos que tener otro referente en América, y, bueno, en esa línea de decir, oye, pero aparte vamos a llevar el hispanohameriquismo, vamos a la defensa de América. Me fui a la biblioteca pública y quería conseguir un libro que hablara bien de España. Tú dije, o sea, lo que estaba comentando, Antonio, 1900, empecé a bajar, no, 70, 80, 70, 50, 60, en 1920 encuentro el primer libro de un tal por año, que era hermano de más de un gran obispo de allí, de aquí, y por lo menos estaba bien de los españoles y más de los españoles que vivían en América. Pero bueno, por lo menos hablaba bien de España. Entonces, te das cuenta que la batalla está perdida y por eso es tan importante y por eso he querido también venir a título personal aquí a la sede de Vox. La batalla está perdida si la política no se implica. Si la política no se implica, hay cambios de los libros de texto. Esta es la misión fundamental. Nosotros traemos ahora el 23 de febrero a Pedro y su además en esta línea. Si queremos hacer un cambio, cambiemos el currículo y cambiemos los libros de texto. No tenemos la ideología, no están dando la taparra todos los días a los colegios con esto. Oye, pues vamos a crear una línea política, como hizo a principios de las primeras décadas del siglo XX, la política tiene que apoyar en este momento si queremos un cambio real. Si no, será hecho un sueño cuando tengamos 40 años nos diremos que bien, que lo hemos intentado y poco más. Este sueño, que cada vez tiene más gente y se va acoplando más personas, tiene que ser real. Y para eso Vox creo yo que ocupa un papel importante, igual que cualquier otro partido político que crea realmente en España y en América. Un poquito, bueno, era un poco la introducción que yo quería, venía a hacer. Yo mi intención un poquito era, como veníamos a hablar de la leyenda negra, y me ha encantado, como digo, la visión de Antonio, era un poquito encontrar las raíces, pero en la actualidad. O sea, yo no me quiero remontar al siglo XVI, yo lo que me quiero remontar es porque ahora seguimos encontrando la leyenda negra. Cosa absurda, ¿no? Porque leyendo, tú te das cuenta que sí, que cualquier imperio reunido, y para América lo odia, pero es normal, es una tendencia normal cuando tienes un imperio que te está machacando, ¿no? Pues es algo normal en la leyenda regra de su tiempo, es algo normal en los Países Bajos, España los dominaba, pero no es normal ahora, no tiene ningún sentido que la duda del siglo XXI sigamos siendo los malos, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Entonces la idea un poco era buscar por qué seguimos siendo los malos de la película y perdonar un poco la cuestión, ¿no? Decía Marcelo Bullo que el tema de la leyenda negra es la obra más genial de marketing político británico, la más genial, porque ha conseguido que nos odie desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Es increíble lo que han conseguido, ¿no? Y con una idea clara de derrotar a España, pero derrotar también la idea de Hispanoamérica. Lo que comento, aquí lo curioso es no solo que nos sigan odiando, sino que nosotros mismos nos odiemos. Por eso digo que es una obra de marketing increíble, porque han conseguido que nuestras élites políticas, que nuestros intelectuales, que el pueblo general, piense que esto es real y no se da cuenta que, bueno, esto está mitificado, ¿no? Entonces, es muy importante ver las ideas en dónde se basa esa mitificación, ¿no? La leyenda negra ha tenido tres momentos. Una, durante el imperio, es el que he comentado. Otro, con la independencia de las nuevas naciones. O sea, en el siglo XVI surge este momento con Guillermo de Obras y el tema de los españoles rajando por la mitad a un niño indígena. Esto se difunde con la imprenta por toda Europa y ahí, bueno, ahí era una idea clara de destruir por dentro el imperio español, ¿no? España es el centro del mundo, Felipe II es el centro del mundo y no le hace caso, realmente. No tiene necesidad de hacerle caso, en este caso, leyenda negra. Llega el siglo XIX, se indemniza a las naciones americanas y, claro, yo necesito, esto es como Cataluña o el País Vasco, ¿no? Yo construyo mi identidad en contra del otro. Entonces, no tienen más remedio de la nación americana que decir, oye, si me quiero separar de España, yo voy a decir a mi pueblo que quemarlo a Chorpaña. Entonces, ese es otro momento de la leyenda negra. Y es verdad que aparecen, además, elementos que no aparecían en el siglo XVI. Aparece, por ejemplo, el antisemitismo que a través del siglo XVI se nos decía que éramos conversos, o sea, que los españoles teníamos sangre judía, era lo que nos atacaba. Ahora no, ahora es que expulsamos a los judíos, o sea, para que veáis un poco que todo esto es una construcción cultural, ¿no? O el tema de la destrucción de Alandu. En el siglo XVI era impensable, ya en el siglo XIX y XVI, además, se cargaron a Alandu, ¿no? Entonces, como digo, se han ido sumando elementos. Entonces, no hemos encontrado que nosotros, lo comentaba con Antonio, somos herederos de un artificio. O sea, yo en mi colegio, cuando estudié con los jesuitas, yo aprendí, desde cuando daba el siglo XVI, aprendí lo que era la impensación, aprendí lo que era la alfada invencible, aprendí lo que era la leyenda negra. Punto. Nada más. Nada de imperio generador. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa herencia cultural es un lastre morado. O sea, en el mismo momento que yo me educo, y eso lo digo como educador que tengo niños, si yo me educo en que he sido malo en el pasado, pues no tengo ningún futuro. Pero ni como país, ni como historia. O sea, si mi historia es mala, yo lo que ya me hago es me abrigo y pido perdón. Entonces, han conseguido, por eso decía lo de la obra de marketing, han conseguido esto, han conseguido que tengamos que pedir perdón continuamente de algo que no hemos hecho. ¿No? ¿Y a qué responde? Respondió en su tiempo a una estrategia geopolítica de Inglaterra, y ahora, en la actualidad, con este revisionismo infelizmente indígena, responde a una política geostrática de Estados Unidos. O sea, es un continente americano dividido, decía Antonio, el tema de la expansión atlántica, o sea, la unión de España y de América, que tendría que ser fundamental, que tendría que ser cualquier partido político, tendría que aspirar, olvidarse un poco de Europa, olvidarse un poco de Estados Unidos, y bueno, mi visión es América, el potencial que tenemos en millones de personas que comparten la misma cultura y la misma lengua. Porque este sería el punto fundamental. ¿Cómo lo destruyo? Claro, las naciones hispanamericanas no pueden tener historia, y si no tienen historia, no tienen ningún tipo de futuro, ¿no? Como decía, consecuencia directa, entonces, de los libros del texto. Y esta es la línea que tenemos que trabajar, ¿no? Y sin embargo, cuando uno lee realmente, tú lees a Yutoma, que es un disfrute, es un disfrute auténtico leer a Yutoma, el tema de la conquista de México, la conquista del Perú, el diario de Colón, o a los miles de autores que hay, te das cuenta que es que no responden, o sea, que la leyenda negra se puede desmontar fácilmente. Voy citando cosas, por ejemplo, yo creo que Huyo, Marcelo Huyo, ahora mismo, junto con Elvira, Rocabarea, de la Junta de Danza, o sea, realmente de que está cogiendo, a pesar de que tiene la muerte civil, o sea, hablamos con Huyo, somos por ejemplo, conocemos a los dos a Francisco Lío de Larco, que es un escritor ecuatoriano, y con los dos, yo me encontré hace dos meses con Francisco Lío de Larco y digo, oye, estoy en la muerte civil, o sea, defender a España en América significa, a Marcelo Huyo lo han echado de la universidad, ya no tiene, le habían reducido el horario al 25%, ya lo han echado, o sea, ya lo tiene, además está vetado en todas las librerías. Y Francisco Lío de Larco cuando le hablé me dijo, me quiero ir a España como sea, porque mi negocio de turismo, vamos a poner un cerrado, que hay un boicot, ¿de acuerdo? Entonces, quien defiende en América a España tiene las puertas cerradas, ¿no? Pero siguen, son gente valiente, no es lo mismo defender aquí a España que defender la ley, ¿no? Entonces, esta gente valiente van desmitificando todo lo que es la leyenda negra, ¿no? Entonces, en el tema de las universidades, tú te pones a pensar en las 32 universidades españolas y resulta que los ingleses en África, ninguna, perdón, en Alemania y en África, ninguna, en la India, tres, en Australia, cero, o sea, tú te pones a pensar, a comparar lo bueno de la historia que por lo menos tienes datos, y puedes comparar, ¿no? Te pones a comparar los imperios generadores españoles con el resto de imperios españoles, no hay para ningún, ¿no? El tema del mestizaje, hay una anécdota que contaba Marcel Bullo que es increíble, ¿no? Hablaba del hijo de Jefferson, él hablaba de Martín Cortés, yo de hecho, mi hijo es de raza mesticia, yo le digo, mi hijo es de la raza cósmica, como decía, Vascon se lo dio una mezcla de todo, ¿no? Entonces, hablaba del orgullo, ¿no? De Hernán Cortés de su hijo, es todo lo contrario, o sea, nos ofenden que el mestizo es inferior, y sin embargo, Hernán Cortés estaba tan entusiasmado, enamorado de su propio hijo, que lo hace criar con el emperador Carlos V, ¿quién hace eso? Con alguien que se avergüenza de una raza que acaba de tirar, ¿no? Y hablaba de, Marcelo Bullo comentaba, la diferencia entre eso y el magnito Jefferson, que no le tira la estatua, Jefferson tuvo un hijo con una esclava y lo ofendió como esclava. ¿Quién vende a su hijo como un esclavo? O sea, es algo, como padre dice, pero nada más este hecho, es que no hay, no hay comparación, ¿no? También el tema de que América no fue invadida, ahora están diciendo, cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje es muy peligroso, ahora la nueva tendencia en el lenguaje, y América fue invadida, no, América fue liberada, esta es la tesis de Bullo, ¿no? El tema de, cuando estás allí en España, cuando estás en América, te dicen lo de siempre, no, las leyes de India son fundamentales, pero aquí no se cumplían, pero usted, los juicios de residencia, todo el que iba tenía que soportar a los cuatro años un juicio de residencia, oye, si era negativo, a muchos cabros de la cárcel, entonces, no, mire usted, se podían, cometieron errores, esto no era leyenda rosa, como decíamos, ¿no? Pero oye, las leyes se cumplían y se hacían cumplir, ¿no? Y el tema, yo esto se lo comento siempre a los alumnos, había, el hijo de Julián María, que también ha muerto David María, fue a Francia, a París, y él hablaba de que, lastimosamente, la educación está como está, y hace referencia de que había determinados institutos en Francia que tenían el papel de las universidades, esto poco a poco va pasando en España, en España, quedan pocos institutos o escuelas muy fuertes, ¿no? Y la universidad está hecha un desastre, ¿no? Lastimosamente lo digo, perdonad que lo diga en este foro, ¿no? Y comentaba, comentaba Julián, Javier María, perdón, la necesidad de que la historia de América fuera una asignatura obligatoria en todo el curso de secundaria y bachillerato, o sea, no solamente que se tocara en un curso, sino que fuera obligatorio, fijaros que, curioso, la contradicción de que el gobierno español la está quitando, o sea, la ha quitado de los currículum de secundaria y bachillerato, o sea, vamos a la contra de lo que deberíamos hacer, ¿no? Y digo de por qué habría que enseñárselo a los chavales, porque la conquista de América fue una hazaña, una gesta de tal magnitud que solamente saber lo que hiciste ya ni me hace que se sienta orgulloso. Siempre se dice, es verdad, cuando yo empiezo mis clases siempre le pregunto a los niños, a los chavales, ¿no? ¿A qué fuimos a América? Antes del tema siempre te dicen, a por el oro. Esa es la respuesta, ¿no? Cuando terminas la clase te dicen, ¿a qué fuimos a América? Te dicen, a por la gloria. Entonces, fijaros cómo es el cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones ante el espejo que el cano, una vez que había dado la vuelta al mundo, quiso darlo otra vez, cuando le pones ante el espejo que Orellana, una vez que descubrió el río Amazonas, lo quiso hacer, a la inversa. Cuando te das cuenta que Núñez de Vaca, después de haber andado por el desierto con una calabaza encima, 10.000 indígenas iban detrás, ¿no? Como hechicero. Se quiso ir, descubrió las cataratas de Iguazú. Y no tiene. Entonces, no van a por la gloria, no van a por la gloria. Se van siempre enseñando en Pachicato la heliada, ¿no? O la heliada domicera, que es la heliada real, ¿no? Y eso de que, bueno, es que no, pero eran gente vile que no habían leído si la mayoría, todos los mitos que hay en América, todos, todos, proceden de las novelas clásicas de Alejandro Magno, de la gente Gauda, todos los que son los grandes mitos de Occidente, ¿no? Esa, la reina blanca, el dorado, la de la virtud, todos son mitos que estaban en los libros. Entonces, no eran gente ilustrada, gente poco ilustrada para nada. Soñaban, además, con una nueva España. O sea, esto es lo increíble de América. Cuando estás allí y te das cuenta, España, América es una continuación de España, pero no solo una continuación, es una nueva España. Era un reino de España, pero además, hubo gente que creyó que era una nueva España. Y eso lo pone Cortés. Estas declaraciones del presidente de México o ese diputado que decía que los restos de Cortés apestan, eso lo habíamos planteado, incluso aunque sea una entelección, pero traerlos aquí al Comento Madre de Dios donde reposan los restos de su madre, perdón, de su esposa y de su hija. Solo quieren porque los traemos y fíjate que autoestima para un pueblo es traer a uno de sus grandes conquistadores, ¿no? Pues decía que Cortés, lo primero que hace, este criminal, violador, lo primero que hace, nada más termina la conquista de México, llama a cinco dominiscos para que vengan a México, para evitar abuso. Lo primero, la primera medida que toman. Que, por Dios, un violador hace esto, ¿no? Insuma nuestra lengua, nuestra religión, nuestra cultura. Entonces, nada más decir esto, ya puede vermitificar, puede vermitir lo que es ahí la leyenda negra, ¿no? Y yo vengo con un mensaje muy, muy claro, de eso de que, bueno, ni a qué hacer, no, no, hay esperanza. O sea, esto que estamos viviendo ahora, además, ahora hay un momento increíble de gente, te llevo dos años en un momento asociativo y americanista, y cada vez hay más asociaciones, más gente que atraemos a Pedro Nussua sin cobrar un duro. O sea, Pedro Nussua ha dicho, yo me voy para Sevilla a la Alcázar, viene a la Alcázar, sin cobrar un duro. ¿De acuerdo? Gente que quiere cambiar, que sueña con cambiar las cuestiones. Y ojo, esto ya se dio. O sea, esto de los que sueñan que dicen, no, no, esto es un momento que no va a llevar a nada. No, no, esto ya se dio. En las primeras décadas del 20, ¿de acuerdo? Los intelectuales americanos, el político argentino, el presidente argentino, Erigoyen, proclamó el día de la plaza. O sea, están llenos de ejemplos. En las primeras décadas del 20, aquí en España, el propio Carameja defendió el hispanoamericanismo. O sea, esto se dio. Os he traído una lista de intelectuales americanos y políticos americanos que defendieron en las primeras décadas del 20, americanos, no españoles. Que España es su solución y que España realmente había dejado un legado en las naciones americanas. Os hablo, la ha llamado Marcelo Bullo, lo llama la generación, ya voy concluyendo, la generación de la indignación, la ha llamado Marcelo Bullo. Rubén David, Enrique Rodó, decía que nuestra patria es la América española, Ugarte, del partido socialista. O sea que, por eso en el americanismo no hay derecha, izquierda, no, sí que es transversal, da igual la derecha, izquierda, aquí lo que importa es el legado que dejó España en América, ¿no? O los políticos, como he dicho, Yrigoyen con el diablo de la raza, Perón, decía como vamos de la muerte que se da hora a otra, o Evita, con los nombres estos vamos, Irene Montero, de que estábamos viendo 6 de la silla, ¿no? Perón decía, la obra en España, la obra de España en América nos dice Parangón, Perón, Evita, la conquista fue la empresa más noble que conoce los siglos, el Che, cuando se va a Bolivia y lo van a asesinar, dice, otra vez, siento bajo mis talones, el costillar del rocinante. O sea, por Dios, o sea, mitos de izquierda y de derecha, ¿dónde está ese odio, dónde está ese papel que dicen que hicimos, ¿no? Entonces, lo que os digo es, estamos en un momento dulce para el interamericanismo, podemos reconciliarnos con América, esta es la visión, ¿no? Desde la plataforma que yo coordino, planteamos qué posible es esa reconciliación, si leyenda rosa, esto fue, hay autores cuadrarias que dicen, esto fue una guerra de conquista, ¿no? Esto no fue que llegamos allí y leíamos como decían, no, no, fue una guerra de conquista, y en la guerra mueren y se cometen salvajadas, ¿no? Pero bueno, pero hay un legado enorme dejado allí, y sobre todo, abriendo, el camino no está en Europa, el camino está mirar al álbum y convidar a América. Una tarea titánica, esto lo dice Elvira, Elvira Roca, no solamente porque tienes que deconstruir la historia de España y deconstruir la leyenda negra, sino que además que tienes que cambiar la presión oficial de la historia de Occidente, esto no es más grave, es que no es cambiar nuestra historia, es que tienes que cambiar la historia, la presión que tienen sobre nosotros los países vecinos. Pero bueno, es un, ¿cómo decirte?, una tarea titánica pero hermosa, ¿no? Porque tenemos, y esto lo tengo yo claro y esto se lo he tratado yo a mis alumnos, ¿no? Nosotros tenemos, todos los que estamos aquí, tenemos la obligación, y más los partidos políticos, tenemos la obligación de luchar por el pasado para ganar el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Antonio y Joaquín, la verdad que, ha sido muy alegría, ha sido muy adicionador lo que nos había hablado, muy interesante, hemos aprendido muchísimo, con datos y hechos no reales, que es bueno recordarlos, que es bueno recordarlos porque la historia de España no es muy orgullosa y la historia de América está comentando. Y ahora pasamos al turno de regos y preguntas. ¿Aguelis quiera hacer alguna pregunta? Un minuto. ¿Se escucha? Ahora, que yo, hablando, cuando me quedo con algunas cosas que ha dicho Joaquín, claro, como son tantas cosas se me van viniendo ideas a la cabeza, por ejemplo, cuando decía el profesor, el tema de la transversalidad, que es algo que también viene del siglo XIX, en el siglo XIX ya hubo cabezas pensantes, tanto en España como en Hispanoamérica, que supieron ser precursores de esta corriente que ahora, como bien dice Joaquín, pues está en boca. Pienso, por ejemplo, en Ángel Garibet, cuando escribe el ideario en español. Ángel Garibet, para nuestros cánones ideológicos es muy difícil de clasificar, pero en el ideario en español ya habla de esa unión con el mundo hispanoamericano. Pienso, por ejemplo, Juan Vázquez de Meya, que además pensaba muy parecido al peruano José de la Riva Cuero, ambos eran de la corriente tradicionalista, y Juan Vázquez de Meya ya habla de que hay que federarse con Portugal, con la América Española y que hay que dominar al Estrecho de Gibraltar, en su forma nacional. En el siglo XX, XXI, Gustavo Bueno, por ejemplo, España frente a Europa, y si bien Vázquez de Meya lo podemos clasificar tradicionalista, Gustavo Bueno era un filósofo de izquierda, y ya plantea este mundo, incluso Julio Anguita, yo me acuerdo, yo era un niño en los años 80, yo soy el 81, pero tengo algo de memoria, que mis primeros recuerdos son así políticos, la caída de Chauchesco y la caída del Puro de Berlín, tenía yo estos ocho años más o menos, y Julio Anguita ya en esa época recuerdo yo que hablaba de cuidado del entusiasmo europeísta que nos estamos olvidando del mundo iberoamericano, ya hablaba de eso, eso por un lado, por otro lado yo muchas veces cuando he tenido que dar clases sobre este tema siempre digo, como le decían, por ejemplo, tú te llevaste el oro, digo, no, yo no fui, sería tu abuelo, el mío se quedó allí, pero oye, para lo bueno también, es decir, no utilicemos esto para lo malo, pero sí para lo bueno, nosotros fuimos, yo digo, no, fueron los abuelos de los hispanoamericanos, nosotros somos los primos, los sobrinos, ¿vale? Somos, tenemos que ver nuestra historia como una visión de patrimonio común, no como una línea unívoca de España hacia América, no lo utilizamos para, tú sabes que muchas veces va a llegar, yo el dinero, hacemos esta trampa, pero claro, tú llegas allí y te dicen lo del oro y te mosquea, pero hay que ver las cosas con perspectiva porque no es solo un problema hispanoamericano, el problema lo tenemos en la misma educación española, y hablando de la música que me queda, en fin, he hablado de los tangos, de la petenera, del fandango antiguo que adoba toda esa corriente romántica musical que fue el flamenco, el flamenco es muy barroco y muy poco medieval y muy criollo, muy poco oriental, si lo queremos, digamos, definir, incluso tiene un toque, yo diría que afro, muchas veces cuando pensamos en el acervo afro hispano nos vamos directamente al Caribe, que sí que lo hay, pero ese acervo empezó en Sevilla y empezó en Sevilla entre otras con la hermandad como se ve yo hablo totalmente imparcial del tema y esta hermandad sirve de modelo, o sea, cuando Colón llegó a Guanajaní esta hermandad ya tenía 99 años y sirve de modelo de cofradía desde México hasta el Perú y yo en Perú incluso hasta Chile también y yo en Perú lo he visto como está vivo, no al estilo sevillano pero sigue en esa raíz del mundo. Hablando de música, si yo le digo los presentes a la canción del Probe Miguel nos acordamos, ¿verdad? ¿de dónde diríamos que viene el Probe Miguel? Triana Triana pura La canción nos dice que él es feliz en la montaña y que montañas hay en Triana El Probe Miguel en verdad es un vallenato del colombiano Rafael Escalona con un ritmo muy parecido a la baracha que modernizó Carlos Vives en los 90 y entró en la música andaluza bajo el género de rumba que es un género hispano-americano Yo descubrí eso en el otro lado del charco porque también he tenido muy buenos amigos alumnos compañeros colombianos y estas cosas van saliendo y claro cuando yo un día escucho Rafael Escalona que además Carlos Vives es un músico que a mí me gusta mucho y hace muchas presiones y escucho yo Miguel Canaria y digo cuidado esto lo he escuchado yo antes pero claro que fue antes el huevo o la gallina pues alguna vez el huevo a lo mejor vino de la península ibérica pero otra vez el huevo vino de América porque en el siglo XVIII las cortes europeas están imitando la zarabán de la chacona que son músicas con mucho y salen directamente de la América Española porque en la América Española como bien decía el profesor Joaquín hay una cultura muy viva y en lo que muchas veces digo hay 500 españoles entre los que había varios negros conquistadores negros los hubo y no fueron casos aislados no conquistan el imperio teca esa conquista no se explica si la colaboración de zapotecas tarascos otomíes tlaxcaltecas que son los tlaxcaltecas quienes conquistan las filipinas y en Perú la colaboración de los cañales de los chancas incluso de los nobles incas hubo una facción de nobles incas que ayuda a estabilizar el Perú como lo bien nos enseña Rafael Laíta el capitán Perú y además como me recordaba don José Antonio Pancorvo guía a la conquista del Chile a Valdivia como digo es una historia de conjunto y como decía Francis Cumbra yo he venido aquí a hablar de mi libro bueno yo no pero ya que estamos con obligación y ganar a Lima si bien a mi no me gusta el término de novela histórica porque creo que estamos a no ser pero bueno es una novela que yo sitúo en la Lima de principios del siglo XIX donde quiero hacer un homenaje a los realistas porque se nos ha dicho tanto en Hispanoamérica como en España que la ruptura la sensación de la América Española vino por un conflicto de americanos versus europeos y eso es esencialmente falso es una época de vacío de poder una época muy desgraciada donde Napoleón en fin hace lo que hace justo en el año 1808 cuando Francisco Núñez de Larco nos recuerda en su libro que hizo fue España que estuve en honor de prologarle que Carlos IV estaba dispuesto a llevar a cabo una reforma de la monarquía llevando príncipes españoles a los virreinatos estaba dispuesto a esa reforma que anunció el conde de Aranda Carlos III Carlos IV la iba a llevar a cabo sin querer defender a Carlos IV pero bueno la verdad la verdad la verdad la diga a menos un porquero y justo en ese año casualmente pues Napoleón arma la de San Quintín pero al revés San Quintín no nos la devolvió ahí y pues no se pudo concretar ese proyecto que nos hubiera convertido en una commonwealth hubiéramos una globalización de una commonwealth para entendernos entonces todo esto que estoy hablando del tema de la música de cómo tenemos que enfocar la historia es muy importante de verdad y vergo que me han conocido los deuda Joaquín he sacado dos o tres cosas de tu y nada si dejó me callo si alguien quiere hablar pues dame la palabra para mí pero yo creo que es muy interesante todo lo que me estáis contando yo estaría ahora yo la escuchando así con la boca abierta porque se aprende muchísimo y bueno eso pasamos al turno de preguntas si aún no tiene alguna pregunta pues nuestra voluntaria nos va a ayudar a pasar el micrófono yo recomiendo que le hay los libros que ya me está comentando el mismo de Antonio la multa son 12 euros la multa por el libro 12 euros la firma no lo arregla que hay que seguir pregonando en la historia real de Hispanoamérica y España o aquí me pasarán estas conferencias que estoy haciendo y lo pasaré a todos para que sigáis escuchando porque es muy interesante no importa el sitio ni dónde sino lo que se va a escuchar y creo que todas las personas que estén interesadas en ello pues que busquéis libros vídeos de nuestros ponentes y van también que han venido porque se aprende muchísimo este tema y nos sirven a nosotros de argumentarios para cuando ataquen nuestra historia pues contarles la realidad no lo que van diciendo por ello y bueno si tengo pregunta a Macario lo primero felicitaros a los dos porque ha sido una sesión deliciosa yo creo que vamos un disfrute absoluto y bueno por haceros alguna pregunta a cualquiera de los dos o a los dos si puede ser me gustaría que insistierais un poco una idea que tú ya has dicho pero desarrollarás un poquito el nacionalismo en España como continuación de la leyenda negra porque realmente es un vamos la impresión es que bueno los fundamentos ideológicos del nacionalismo pues parten de la hispanofobia ¿no? y a donde nos puede llevar esto estamos viendo lo que ha pasado en Cataluña está latente en el País Vasco y lo que bueno pues sigue desarrollándose incluso en otra ocasión entonces me gustaría que hicierais alguna reflexión a la pregunta pues la verdad que una pregunta con el Jundia Macario como decía por ejemplo tenemos el mito de que la ruptura de la monarquía católica viene por una pelea entre americanos y presos europeos lo cual es falso es una guerra que se da en un vacío de poder con consecuencias desastrosas pero es un muy poco ético entonces el nacionalismo es yo creo que incluso más que una continuación o sea es la es no sé cómo explicarte es un humor que ha salido ahí es peor también una continuación porque claro la América Española las nuevas repúblicas tienen que inventar mitos nacionales y por eso en Perú y Bolivia por ejemplo se pelean por el origen de la Candelaria cuando procede del mismo sustrato cultural pero claro aquí en España de quién lo liberamos porque Perú Argentina Bolivia las nuevas élites o oligarquía como lo queramos llamar sino la culpa de los españoles durante 300 años hemos sido colonizados por los malvados españoles que nos han robado el oro eso 500 españoles mataron a millones de hombres y violaron a millones de mujeres oye con perdón de la broma me acabo un poco de lo que voy a hacer pero si no vas a dormir que sin viagra tuve su mérito perdón no hay quien se lo crea hay 200 españoles en Perú entre los que iban en Gulab y Emiliano Miguel Ruiz por cierto con Pizarro pero ellos esas nuevas élites hispanoamericanas han inculcado eso el diferente es el español por tanto España es lo escuro lo negativo claro pero aquí en España no tengo publicado porque qué hace cuando echamos la culpa a nosotros mismos por desgracia es que es lo que hace en el siglo XIX esta corriente a pesar de que como bien ha dicho Joaquín pues tenemos a Canaleja bueno incluso Lasquez de Mella otra serie de pensadores pero la culpa es de nosotros mismos yo creo que se empiezan a cargar las tintas demasiado contra el siglo XVIII creo que hay una leyenda de la corticula contra el siglo XVIII pero eso sería meternos en camisa en cebola y claro es muy socorrido es un mecanismo psicológico de decir no es una raza antigua es una civilización presa España es una cárcel de pueblos y al igual que Hispanoamérica se liberó porque Hispanoamérica no es hispana sino porque somos incas o quechua o aymara ¿no? pues nosotros tenemos que ser celta o tenemos que ser con RH negativo o tenemos que ser arre y es exactamente la que hay el mismo mecanismo o sea el nacionalismo es yo creo más allá de la continuidad es algo como siamés de este proceso de ruptura que se inicia a principios del XIX o que eclosiona y que hay veces que algunos historiadores dicen tocamos fondo en 1898 cuidado porque podemos tocar todavía más fondo aquí estamos intentando que así no sea pero yo te diría que ese ha sido el proceso psicológico a un lado del océano y me hace gracia usted lo habrá visto en Ecuador o aquí cuando los trajes típicos son idénticos de los de aquí y te dicen que esos trajes los inventaron los incas bueno y cual que aquí decimos que eso lo inventó los celtas o que o que el vasco ha estado totalmente aislado del latín aunque paquea viene de pax reggae viene de rex pero bueno que está totalmente aislado y aunque la cuna del castellano también es la cuna vasco hablante valpuesta mismamente está ahí el castellano es el romance de los vascos el romance vascolizado permítaseme esta en fin estas oposidas yo no soy un experto de más de ellos de quizás desde el punto de vista era oiga hace poco no me acuerdo de la autor estaba leyendo un libro que decía que realmente la romanización se ha afectado al país vasco y sin embargo no ha afectado a la parte que captaba y estudia o sea que al final tanto de decir somos diferentes resulta que la parte romanizada sí fue el país vasco entonces bueno esto es que se parecen porque es una construcción cultural la diferencia trae la delegación del otro al final leyenda negra es eso a lo que uno creo y es contra el otro aquí la cuestión es que el siglo XIX es una construcción cultural minoritaria y que ahora es mayoritaria y que la clave está en la educación si yo educo desde chico en el odio en la diferencia por lo que tengo ahora tengo dos comunidades autónomas que quieren casi desprenderse y como dicen 10 años 20 años si sigo educando en la relación 20 o 30 años España no existirá pero es tan importante que el currículum la parte durativa tiene que ser un único currículum común para toda España solo así se podrá salvar lo que es la idea de nación y la idea de España ¿te acuerdas? eso es un poco la idea de que no se va a pagar bueno muchas gracias por la conferencia yo también disfrutaba mucho y he aprendido mucho formulándolo como pregunta en realidad un poco contra el debate con vosotros ¿qué os parece la tesis de Ortega y Gasset en España en Vertebrada que se publica en 1922 o sea se cumplió el centenario el año pasado pasado y lo que viene a decir Ortega y Gasset es que la historia española es un proceso ascendente y un vasto sistema de incorporación el vasto común hasta el siglo XVI hay un proyecto colectivo ilusionante que hace que más y más territorios se vayan incorporando pero voluntariamente y España se unifica o se forma se reunifica porque ya había existido como ya en la época viziboda al hilo del gran proyecto de la reconquista no mediante la violencia no porque Castilla vaya conquistando otros reinos sino mediante una incorporación voluntaria y que en un momento en que una nación pierde su proyecto colectivo su idea ilusionante entonces se invierte la dinámica en una dinámica centrípeta pasamos a una dinámica centrípeta y un poco lo que está en marcha ya desde el siglo XVIII XVII-XVIII porque Países Bajos Nápoles etc. lo perdemos ya en el XVIII después al principio del XIX perdemos las repúblicas panoricanas y en el 98 perdemos el resto Cuba, Filipinas etc. claro tocamos fondo pero todavía podemos caerlo más bajo como has dicho con la actitud efectivamente no es casual que justo con el desastre del 98 asistamos a la explosión de los nacionalismos vasco y catalán ¿no? ¿y qué os parece esa vez? y después otra tesis que me gusta siempre citar cuando sale el tema de la leyenda negra que por cierto se lo cité a Marcelo Gulles enfadó es lo de Julián Marías en España inteligente cuando habla de la leyenda negra dice bueno desde que desde que se puso en circulación la leyenda negra los españoles nos hemos dividido en tres grupos el primer grupo es el de los que se han tragado la leyenda negra y por tanto buena parte de los españoles sobre todo de los intelectuales españoles y ahora el pueblo como os he explicado vosotros muy bien vive un estado de depresión histórica de autonegación de autonegación histórica no de autodenigración pero por cierto esto de la autodenigración data de antiguo viene de antiguo como sabéis vosotros perfectamente ha visitado a veces la imagen del niño aserrado en dos portales eso viene de la edición de Frankfurt de Theodore Debris de que libro la brevísima relación de la institución de las indias de Bartolomé de las Casas es decir el autor que más ha contribuido a la difusión y a la formación de la leyenda negra anti española ha sido como un español a que por cierto se le dedican todo tipo de reconocimientos monumentos etc Bartolomé de las Casas que un panfleto anti español hecho por un español en el siglo en el siglo XVI entonces que estaba diciendo los que se tragan la leyenda negra tal cual los que por superreacción frente a la injusta leyenda negra se van al extremo opuesto entonces fabrican una leyenda dorada o leyenda rosa idealizadora de todo el español y además como respuesta a las acciones rivales fabrican nuevas leyendas negras anti inglesas o anti francesas ¿no? pagar con la misma moneda y responder a la leyenda negra española con leyendas negras también injustas anglófugas o francófugas o altiamenicanas o lo que sean y finalmente este grupo y de los que buscan la verdad ni se tragan la leyenda negra ni 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 caen en el mismo en el mismo error respecto a las acciones rivales o idealizan todo ¿qué os parece esto? a Marcelo Bullo no le gustó claro pues muy interesante la verdad como diría ya que el destripador va a ir a los dos partes Ortega y Gasset España Inverterrera sin duda es un libro con muchísima influencia tanto en España como en el resto del mundo ¿no? en toda la cultura occidental pero yo creo que Ortega y Gasset parte de te diría suena muy pretencioso por mi parte no voy a estar de acuerdo con él con el maestro Ortega primero porque yo en ese punto si concuerdo con Gustavo Bueno en el tema de que Ortega y Gasset proponen que España es el problema de Europa la solución y yo creo que no aunque yo no soy de los que se dice anti-europeo no sé España tiene su sitio en Europa de hecho yo creo que España debe ser un maluarte de la romanidad en Europa y en estos momentos tenemos que estar muy unidos especialmente con Italia con Grecia con esa parte de Europa más próxima a nosotros no concuerdo en eso con Ortega pero creo que Ortega uno de los fallos que comete es el análisis sobre el siglo XVIII como yo decía antes con Macario creo que hay una visión muy injusta sobre lo que fue el siglo XVIII y demasiado romántica sobre lo que fue el siglo XVI o incluso el barroco y que conste que yo soy el más barroquista de mí pero bueno hay que hacer un esfuerzo por ser objetivo y por ir a la verdad el siglo XVIII no solo es un siglo de vertebración para España probablemente más que el XVII sino que de ampliación de sus fronteras España en el siglo XVIII gracias a un peruano como Modega y Cuadra llega a negociar los límites en Nutca en el septentrion en la frontera de Alaska con británicos y rusos en el siglo XVIII se llega a una política muy inteligente como son los parlamentos con el Araucanía chilena que ya venían de la época de Carlos II otro rey que yo creo que es totalmente o sea injustamente tratado por la historia oficial creo que fue un rey no fue perfecto lógicamente pero mucho mejor de lo que se nos ha vendido y yo creo que el error parte de ahí que claro Obteca decía por ejemplo en el siglo XVI como que fue un proyecto ascendente voluntario pero el siglo XVIII fue muy ascendente se me ha olvidado decir que el proyecto ilusionante y aglutinante era la recuperación de España con la movilización del catolicismo a América cuando España se queda sin empresa se queda también sin su proyecto aglutinante y ahí viene la dinámica desintegradora claro lo que pasa es que cuando analizamos más retéricamente el siglo XVIII vemos que no hay una ruptura por ejemplo se nos dice Felipe V hubo empieza la decadencia Felipe V fue conociendo como el Marte Bolón se peleó con medio mundo y volvió a España el concierto de la potencia después de que los amigos del archiduque como ingleses o holandeses haciendo barbaridades en la península montaran una guerra que él no había buscado cuando uno analiza los reinados de Fernando VI y Carlos III son muy distintos Fernando VI por ejemplo abomina de la política bélica en fin emprende una política reformista aquí en Sevilla tenemos la real fábrica de tabaco Carlos III quizás más parecido a Felipe V pero por ejemplo vemos que si bien es verdad que políticamente hemos perdido Italia pero los vínculos realmente siguen existiendo aún de otra manera los vínculos políticos económicos incluso los vínculos poblacionales Sevilla y Cádiz siguieron siendo dos pequeñas Italia hace un poco un censo del año 1790 y algo que no sé si había tres militarianos en Cádiz en Cádiz llegó a haber dos cofradías de Genovese yo creo que muchos de los errores no solo de Ortega claro que es un pensador sino de otros parten de esa visión del siglo XVIII como una ruptura cuando realmente no lo fue naturalmente fue una época diferente y creo que a partir de ahí parten muchos errores y el dato que Francisco Núñez del Arco nos dice en Quito fue España de que Carlos IV estaba dispuesto a llevarnos a una especie de confederación de reinos Carlos IV había aprobado ese plan se iban a llevar príncipes españoles a los distintos virrinatos mientras que Santo Domingo Cuba y Puerto Rico iban a quedar con la España europea como pueblo creando íntulos diplomáticos militares económicos yo creo que Ortega primero el entusiasmo europeísta que también partía la generación de mis padres yo soy de 81 mis padres fueron adolescentes en mayo de 68 Ortega quizás influyó mucho en ese entusiasmo europeísta y creo yo que ahí es donde no solo Ortega el análisis del siglo XVIII creo que ha provocado muchos malos entendidos en mi opinión no puedo equivocar yo no soy la ciencia infusa con respecto a lo que me decía de la leyenda rosa bueno a ver es que yo siempre digo que la leyenda negra es un problema nuestro español es hispanoamericano y como bien ha señalado la figura de Efraín Bartolomé de las Casas y Antonio Pérez y los libros como me recordaba un amigo peruano los libros de la editorial santillana que están llegando a Hispanoamérica o sea yo muchas veces pienso y hago también autocrítica que nos entretenemos demasiado aunque es lo que dicen otros es verdad que hicieron mucho daño las potencias ribanas en el siglo XVI pero es que el problema es nuestro y lo tenemos dentro y lo tenemos que resolver nosotros y en conjunto con una historia patrimonial y trabajando en equipo o sea no podemos pensar que eso es un problema pero claro algunas veces escucharon que en Hispanoamérica lo que les enseña y lo que nos enseña es a nosotros perdón a lo mejor me he ido un poco a la palabra pero no sé si hay contestado bueno yo quiero agregar en cuanto a lo que es lo de la leyenda lo de la leyenda rosa y la postura de Gullo que bueno como he dicho fue una verdad de conquista es verdad que uno lee a Balareaga por ejemplo Salvador de Balareaga el lado de los casos del imperio español en América y es una visión quizá más que intenta buscar un equilibrio es verdad que cuando estás allí en América te ves una una población sobre todo indígena con una autoestima muy muy dermada entonces plantea Balareaga bueno que alguna de las relaciones no fue una sociedad racista pero sí clasista eso es lo que plantea la tesis de Balareaga no mire usted pero como los conquistadores dominaron es que el que esté en América sea contra lo que es o sea cruzó un volcán entonces ya se veían con derecho a decir oye esto me lo hagan un poco y veníamos y por eso es la mentalidad de el hombre que acaba de salir de la guerra aquí con los musulmanes es que hay que ponerse la verdad y por eso es la tolerancia y no existía en esa época no existía el concepto de tolerancia y Balareaga intenta encontrar ese equilibrio pero hay un autor por ejemplo a ver si me sale ahora el que ha escrito a raíz de las tesis de Simón Bolívar del tema de trasladar las tatuas y demás malditos libertadores malditos libertadores no me acuerdo ahora mismo el autor sí Augusto Zamora Augusto Zamora plantea que los grandes problemas de Hispana América no están en España residen en Inglaterra o sea toda la pobreza todo ese odio al indígena todo procede de las élites criollas que en vez de abrazarse a España se abrazan a Islaterra Islaterra y tiene un papel muy astuto o sea es verdad que para América el gusto interbruto era alto es verdad que Malarega por ejemplo afirma que había una especie de lentitud continua todo iba muy lento en América que está allí se entiende que todo va lento encima estas son las teorías de que el ambiente influye pero es cierto que Augusto Zamora afirma que no que no fueron los españoles que fueron las propias élites criollas los que exterminan a los indios el presidente argentino lo primero que hacen es poner en casa al mapuche pagan por el mapuche hay que ver los textos de Sarmiento por ejemplo hablando de que el mapuche bueno o el mapuche muerto perdóname esta expresión pero es así o sea se pagaba por los mapuches y se vendan a Inglaterra y Inglaterra crea entonces un modelo exportador o sea un modelo basado en la economía que solo exporta y que condena la pobreza a los países entonces ¿hasta qué punto fuimos una leyenda rosa? oye pues está claro que sí que fue una guerra de conquistas hecha por hombres oye pero que existían las suficientes fuentes jurídicas existían lo suficiente la convicción España es la primera que se plantea el alma del indio y sobre todo el legado la cultura la lengua la religión implican que no fuera una leyenda rosa es más que suficiente para celebrar que España tuvo allí un papel generador y no un papel depravado como otros libros es un poco la idea yo quisiera solamente decir una cosa yo soy nacida en Cuba de familia cubana de muchas generaciones mis padres siempre decían que 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 mis antepasados llegaron por los los barcos allí y por el comunismo en Cuba pues salimos yo salí de Cuba muy pequeñita y me fui a Estados Unidos con mi familia hemos vivido en muchas partes pero bueno me crié en Alabama en un pueblo pequeño de Alabama pero cuando mi madre decía esta niña que está muy cateta que tiene que salir de aquí que tiene que ver el mundo donde me manda a estudiar a Sevilla y cuando yo llego aquí y digo uy yo siento yo siento algo aquí entonces mi mi la risa que tengo yo siempre con mis hijas es que yo soy romana y yo vivía en ahí en 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 Itálica porque todo todo esta zona o sea soy yo y y soy soy fruto de ese ese vaivén esa si no si un español no va allí y se quede en Cuba yo no existo ¿no? entonces somos frutos de 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 la historia para bien y para mal pero yo tengo o sea mi madre me mandó a la madre patria no me mandó a a Francia ni me mandó me mandó a la madre patria tú tienes que conocer a la madre patria ¿eh? entonces es simplemente mi mi granito de arena y me he quedado un aplauso hombre me mandó el corte ya ha habido un francisco que ha sido ¿no? que no cuanto menos interesante ha sido mucho y nada yo tengo dos preguntas en la generación del 98 de los ilustrados y los literatos que era una una generación romántica del pasado de España ¿no? que es lo que pasó bueno no sé si sabéis qué es lo que pasó que en la mente tampoco pero ¿por qué no se hizo mucho el reflejo de la época imperial nuestra? eh y que ha calado mucho la palabra colonización porque no ha sido colonización porque eran provincias y como yo escuché eh en otro seminario de 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 este asunto de este temario eh no se los perdimos el 97% del territorio nacional y se puede decir así si dice así ¿no? entonces ¿qué es lo que pasó en esa generación del 98 donde incluso Rubén Darío participó Antonio Machado también participó y siempre se hablaba mucho de de la mitad territorial de nacional de España pero nunca se habló de esa mención ¿no? de esa época romántica del imperio de cuando se juntaron maridas razas bueno dos razas en ese sentido y se juntaron culturas ¿no? que eso realmente fue apasionante que la última vez que se vio eso fue en la época román con la romanización de hecho nosotros hicimos la esperización ¿no? y la otra pregunta es que con el tema de la Agenda 2030 en ese sentido lo que se quiere disuadir lo que se quiere un poco borrar son las identidades nacionales de cada país yo en ese sentido no me considero europeísta me considero un poco más reformista creo más en una confederación que en una unión pero porque la identidad la cultura el habla incluso se intentó cambiar con el habla de cada país en la Unión Europea se quería poner otro tipo de otro lenguaje ¿no? en el tanto no sé si no entonces mi pregunta en este sentido viene a que como la hispanización España que fue la primer no sé cómo lo diría ¿no? el primer experimento por decirlo así de la globalización del mundo que no solo realmente el mundo occidental como tal se entiende gracias a la cultura española que fue la que mandó bueno, la que mandó la que abanderó lo que viene siendo el cristianismo las leyes que venían ya de la época romana ¿no? la filosofía del mismo materialismo etcétera ¿no? que después ya se renovó con la ilustración pero se podría decir que se está aprovechando con esta año 2030 el destrozar por completo ¿no? la historia de España el demonizarla para quitar ya lo que viene siendo el último eslabón de lo que fue creado el mundo occidental con España ¿no? 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 ¿está en pecado o no? ¿está en pecado o no? ¿está en pecado? ¿está en pecado? ¿está en pecado? la primera pregunta como decía antes como ya lo he explicado vamos por parte en el 98 pasó una cosa curiosa porque si bien es verdad que al principio del 19 cada república americana tiene que inventar un mito nacional y la misma España europea tiene que inventar mitos nacionales la guerra de Cuba la invasión de Cuba Puerto Rico y Filipinas a muchos intelectuales hispanoamericanos como que les toca el corazón y de ahí procede Rubén Darío procede por ejemplo José Santo Chocano con Perú y una corriente como que bueno incluso como decía Joaquín y Polito Yrigoyen que posterior pero en fin como que hay un oye las conciencias se remueven ahí ¿no? es un acontecimiento que en Hispanoamérica hace que gente desde la cultura o incluso la política se planteen esa relación histórica y cultural con la España en cuanto a los literatos de la generación del 98 pues tenían una visión demasiado pesimista creo yo más propia del naturalismo quizá que del romandicismo y por ejemplo el propio Baroja que era un grandísimo escritor pero estaba muy influenciado por Nietzsche por Schopenhauer en fin yo no sé hasta qué punto se deberían haber profundizado más en la filosofía y en la historia de España y yo vuelvo a lo mismo soy muy pesado pero es que el siglo XVIII es claro porque hay un análisis muy pobre y muy negativo sobre el siglo XVIII yo lo veo injusto y eso en el siglo XIX y en el XX hasta la historia está provocando muchos malos entendidos colonización es un lenguaje típico el siglo XIX o sea colonización muchas veces hay quien no lo utiliza digamos con maldad ¿vale? pero si es verdad que en el siglo XXI sí se utiliza con maldad ¿no? además el colonialismo europeo el malvado hombre occidental el califato no es calificado de colonialista el imperio chino tampoco los faraones de Egipto tampoco el europeo sí y por supuesto el español porque claro España es la deformación grotesca de la civilización europea que leemos en un libro de Bajin Klan ¿no? que por cierto de mi escritor ha entreferido Bajin Klan en fin lo que pasa que como decía chiquito de la calzada que en paz descanse una mala tarde la tiene cualquiera en cuanto a la agenda 2030 y la respuesta es que sí totalmente o sea la agenda 2030 es un paso de gigante en la destrucción de las identidades en la destrucción de las naciones y es que América es parte de nuestra identidad es que esto no es una una afición es que América está yo lo levanté en el gaspacho en la costilla pero es que el pimentón el abacate que son muchas cosas y la música por ejemplo ¿no? no tenemos que ver a América como un complejo de superioridad tenemos que verla como una parte nuestra como una parte de nuestra familia como vemos a un primo par y la agenda 2030 y pensemos que el foro de San Paulo que está desatado el foro de San Paulo fijemos la orden de uno que lo funda Fidel y Lula ya en el 90 Nicolás Márquez y Agustín Laje en su libro El libro negro de la nueva izquierda citan que en el año 88 89 le preguntan a Fidel comandante y en el caso de que caiga la Unión Soviética usted le tiene que pensado él decía que eso cayera nunca pero y cuando dice un pero es que ya se debería algo que bueno que él estaba preparado para una alternativa es que sí que estaba preparado que en el 90 estaba solo con Lula y ahora pues lo tenemos desde México hasta Argentina y en España incluso en otros países europeos hacia España y el foro de San Paulo pues es lo que nos trae nos trae toda la agenda voz perdón por el anglicismo pero que yo muchas veces lo pienso digo que bueno que en España no tengamos una palabra para esto buena señal toda la agenda del boquismo el foro de San Paulo está metiendo a nuestros países el indigenismo que no tiene nada que ver con la valorización de los pueblos amerindios que por cierto muchos en la guerra mal llamada independencia luchan en el bando realista la idea de la pachamama con el ecologismo el mal llamado ecologismo que más bien tiene que ver con interés en el cultivo de poca que con otras cosas la incorporación además del narcotráfico a la política el sueño de Pablo Escobar a la gran escala eso lo está llevando a cabo el foro de San Paulo y el foro de San Paulo se complementa muy bien con la agenda de 2003 hay muchas veces discusiones sobre si por ejemplo en el pasado Hugo Chávez o Fidel Castro no fueron tan hispanosos y Fidel Castro lo mismo dice una cosa que es al contrario o sea Fidel Castro puede tener discursos de alabanza España que lo mismo incluso con Franco que lo mismo ponía Franco a Palimón Furro lo que pasa es que claro que sus discursos son tan largos que hay que tener tiempo y paciencia para hacer un balance pero lo que sí es cierto es que desde el año 90 Fidel y Lula encabezan este movimiento que con la agenda 2030 es como lo que decía antes Macario por ejemplo de los nacionalismos como continuación a la leyenda negra pues así es el foro de San Paulo y la agenda 2030 y el grupo de Puebla pues es un reciclaje en el cual tenemos a Zapatero y a Montero y en fin que lo que le decía antes a Francisco que el problema es nuestro que no le echemos tanto la culpa a nosotros el problema aquí y allí yo creo que no hay nada basado que todo la geopolítica hace dos meses estaba en Ecuador y me acerqué a una población de 300 habitantes de 1.000 habitantes muy descansa y tenían el ayuntamiento totalmente destruido porque además era una casa colonial española y me acerqué pasa de foto a la techumbre y demás y tenían allí puesta espacio libre de violencia de género y los papeles allí puestos y en Ecuador yo he tenido que intervenir y llamar a la policía porque el tema de marido es o sea le pego la paliza y te digo y he tenido que ir con la policía porque le pegaban paliza que la dejaban medio muerta a la mujer entonces ¿qué pasaba? cuando se movía del sitio ahí estaba libre espacio libre de violencia esos lobbies son a nivel a nivel general entonces todo esto está más que atado aquí hay esos lobbies están creando esa agenda esa política creo yo desde mi punto de vista con un claro objetivo desintegrado o sea cuanto naciones más chicas haya o sea cuando esa referencia a las nacionalidades o a los pueblos indígenas en Ecuador puede haber casi 15 entidades pues de una nación tengo 15 entonces mucho más manipulable para mis intereses económicos creo yo que por ahí puede ir la línea de lo que está y que nada responde al azar por supuesto y lo que me da mucha pena es la nación pero la nación no solo de ahora la nación con la que llevamos ya 25 años no es no es posible el Instituto Servante no es posible o sea el colegio alemán hay un colegio alemán en Quito ¿qué hace? traslada su cultura entonces coge a las élites y claro las élites se están educando en una mentalidad de pro-alemana entonces cuando cuando la persona llegue al poder tira la pa' Alemania como Pagán tiene esa visión me reuní hace poco estuvimos en el cementerio de Tetuán que es una pena que hay cuestión que España ha dejado su pasado pero yo creo que realmente no es por malicia es por desinterés es una cuestión el nivel creo yo que está siendo ya tan bajo que bueno que hay un desinterés general hace lo que significa estuvimos en el cementerio de Tetuán y allí estaban los militares eran los 6 años del desastre anual y allí estaban los militares que habían muerto entonces planteamos con los alumnos de bachilato creamos un código QR para ponerle la lápida para que te saltara con el móvil la vida de los chavales y hablaba con el agregado militar de la embajada y invité al colegio al director del colegio español de Tetuán y le pregunté y le digo oye ¿qué dais sobre el protectorado? o sea ¿dais nada? nada ningún plan de estudio o sea ¿cómo es posible que en Marruecos que en Marruecos que ha sido un protectorado no haya el colegio español será un colegio público aquí de dos hermanas ¿eso qué va a ser? entonces la acción exterior de la primera es que la dejamos digo como como partido político es una línea claro España tiene que tener una acción exterior a través de colegios tendría que tener colegios en toda América para entrar a esa élite y que esa élite luego vinculen a España luego el tema de la acción exterior el tema de los préstamos exteriores oye tú tienes deuda yo te presto dinero y usted usted por lo menos atiende a mis intereses el himno de Ecuador yo lo tenía que escuchar cada lunes cada vez que yo había una semana se ponía hablar de holocausto el himno de Ecuador esos niños están educando que los españoles fueron un holocausto oye usted usted quiere que yo le preste 100 millones usted me cambia el himno usted me cambia trabajamos conjuntamente en una exageración pero usted trabaje conmigo para mejorar la percepción de España en América o sea que que ahora mismo hay herramientas que no se están manejando yo creo que ahí hay mucho por hacer en la política bueno pues ya damos por cerrada la actitud de hoy antes de ya despedir todo invitaros a la siguiente que vamos a tener aquí que es la presentación del libro de don Macario que va a haber puesto que lo tenemos aquí España no le indicaba si queréis saber más de historia de nuestra historia de España Macario ha hecho un gran libro al que invitó el día 15 de febrero a las siete y media aquí y os espero de nuevo y muchas gracias de nuevo al frente muchas gracias gracias